Es un suplemento alimenticio. El neumólogo le recetó un suplemento alimenticio. Es un suplemento alimenticio. Resulta que después de dos recetas, porque la receta después de un mes, caduca y ya no te la sube el centro social. Hasta que vaya uno a consultar, le van a dar otra receta. Me dan otra receta y sigo dando vueltas igual. Bueno, ahora me dicen que ya no la van a consultar. Ya salió el cuadro básico. Esto es referente a lo de mi mamá. Pero también tengo otras recetas que son recetas para un servidor. Son medicamentos para la presión. Tiene ahorita tres semanas que estoy lleno de vueltas y vueltas. Cada vez que voy me dicen, vente el martes. Vente el martes. Resulta que voy y ya me mandan arriba. En la subdirección. Y me dice la licenciada que yo me espere, que no hay.